hola qué tal espero que estéis todos y todas bien yo soy marina y estamos en el canal de los bordados de marina y bueno hoy os traigo unas compritas que hice hace tiempo pero que por unas cosas o por otras no os las he podido enseñar ni tampoco bueno ni siquiera yo he llegado a abrirlo porque digo bueno voy a esperar a hacer el vídeo y así ya lo veo con vosotras son unas compritas que hice gracias a una amiga mía que fue a barcelona ella vive en ahí como se llama el pueblo bueno ella no vive muy lejos de barcelona y bueno me enteré que había una mercería muy grande que bueno pues que la cerraban la dueña era muy mayor y la tenían que cerrar la verdad que yo tuve la ocasión de ver esa mercería a través de videollamada y como como me hubiera gustado estar allí bueno impresionante tenían telas de power y los que de paracroches bueno 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 telas para bordar aidas luganas una una auténtica pasada y bueno pues aprovechando que por eso que fue ella allí y con la videollamada pues ella me fue diciendo mira marina y esto es lo otro entonces le dije digo bueno pues primero teníamos que también que saber que saber precios y compré un montón de cositas sobre todo kit ahora os voy a enseñar una una parte de esos kits y luego os enseño la otra parte esta primera parte a ver cómo lo explico son kits como si fuera son de hace tiempo y son como si hubieran comprado el gráfico y ellos mismos hubieran mandado a hacer esos kits una cosa así y luego compré de estos compré de ese estilo compré uno dos tres cuatro y cinco y luego compré también unos unos dimension de los antiguos que ya os digo en otro vídeo os enseñaré y unas luganas de la marca es vaigar pero ahora os voy a enseñar los los que esos que que como que se hubieran comprado los derechos del gráfico y lo hubieran hecho ellos algo así porque sí que es verdad que de los kits que os voy a enseñar oye yo tengo el gráfico yo tengo el gráfico en pdf y y la leyenda o en lo que pone abajo unos los tengo en inglés y otros creo que los tengo en español y estos vienen en catalán mirar el primero que os voy a enseñar es este trae mirar estos son los los hilos y son de la marca de mc los hilos que traen porque son todos iguales y es que hay en alguno no sé si en este que viene que viene se comprende que en el organizador no no coge todo lo que se necesita y viene la madeja de dmc ahora lo vemos en otros kits bueno pues me cogí este que me encantó me pareció precioso mirar el precio inicial de este kit en concreto eran 35 euros pero como como la mercería cerraba lo que es estos kits costaban la mitad la mitad de 35 pues 17 50 me parecieron me pareció que estaban bien aunque no tenga el xsd bueno pues son diseños que con que con papel se hace muy bien oye que si tuviera el xsd pues mejor que mejor pero bueno estos en papel no no tienen no tienen pérdida más casi que no tienen punto lineal lo vamos a sacar porque ya os digo yo no lo he abierto y me apetecía verlo con vosotras así viene el veis el gráfico y bueno pues como os digo trae mucho bloque de color aquí es que es curiosísimo aquí con con letra con letra de escrita a mano pone perfilados te dice con qué color tienes que utilizar para el perfilado dice cinta del sombrero troncos y ramas asas de cesto cuerda de colgar tapices hay que hacerlo con el marrón que corresponde al número 23 y con dos hebras luego dice caras el marrón número 6 a un hilo listones de las ventanas cruz un color crudo que está en el número 2 a dos hebras y cinta delantal blanco tiene que ser en color blanco que estará en el número 1 y con dos hebras veis mirar el poquito punto lineal que lleva pues lo explican lo explican así y y ya está no trae así nada más que contaros el gráfico y veis es como pues eso como si fuera una fotocopia no sé una cosa yo no lo había visto nunca así pero bueno a mí es que el diseño yo en cuanto lo vi me encantó aquí no entiendo yo mucho que viene no se viene una esto es una ida 14 mirar la verdad es que no pensaba yo que iba a ser más pequeño pero pero hombre esto es un trozo de a ver me dimos hombre aquí están también los márgenes no pero el trozo de tela esto mide 44 45 por 40 así es que sí que es verdad que no se borda no se borda no es cobertura completa y a ver os cuento esta tela es es vaigar pero se comprende que es de hace tiempo porque es como más gordita más la sensación de la tela es como más gruesa mirar se ve muy bien es un color vainilla muy clarito y trae traía esa tela y luego trae esta que no sé bueno pues no sé será para no sé esta banda que supongo que bueno pues será como si fuera como si fuera un regalo yo en esta tela no lo voy a hacer yo evidentemente lo voy a hacer una lugana porque no es cobertura no es cobertura completa pero es que no me digáis que no es una auténtica monería bueno la casita que no puede faltar pero y estas mantitas de y estas mantitas de password con estas señoras aquí y estos niños observando esas mantas tan bonitas yo bordaré todo y voy a prescindir de esta parte o sea mi bordado va a ser así vale no por nada en con en concreto pero es que a mí me gusta más sin sin las letras yo la verdad es que no soy muy muy amante de de bordar letras no me gustan mucho y los colores bueno pues vienen vienen que esto hay que hay que prepararlo mirar es el color es un colorido muy bonito vienen esos y luego vienen estos cada cartulina de estas son de 10 esos y estos trae un total de 27 colores yo espero que con estos hilos espero tener suficiente probablemente yo a lo mejor quizás pueda ser que utilice una lugana murano que la lugana murano corresponde a una ida 16 por lo tanto me deberían de sobrar hilos porque estos hilos este proyecto está preparado para hacerlo en una ida 14 bueno esa es mi idea ahora del principio luego ya veremos a ver pero yo creo que este proyecto en una lugana murano tiene que quedar preciosísimo voy a guardarlo para no para no mezclar los unos con los otros vale ahora mismo vengo bueno vamos al siguiente mirar el siguiente de ese estilo muy muy parecido es este veis qué bonito hay qué bonito me encanta veis que no lo he abierto hay mirar este viene en veis este viene en una lugana murano vale aquí pone mercado mercado no sé la verdad mercado mercado bueno yo voy a prescindir de esa de estas letras como la anterior esto que pone subasta lo lo voy a poner aquí que pone la traducción es todo fresco pues nada pondré fresco y ya está y aquí que pone cables cables no sé lo que significa tendré que tendré que buscarlo y lo pongo en castellano y bueno pues como podéis observar mirar con este con este granero que me encanta de este si no es este a ver si no es este uno parecido creo que tengo el pdf creo pero no estoy segura de todas maneras es al estilo de la anterior que bueno pues son muchos así bloque de que no hay confeti que yo creo que pues eso que con a papel se estos se hacen se hacen bien y vuelve volvemos a repetir la temática de estas mantitas de password las señoras y las niñas con mandil los niños con el gorrito es como a ver para mí es como si fuera una temática un poquito de la cultura de la cultura amis la verdad que me causan mucha curiosidad bueno pues pues esa esa cultura y luego a mí también me da mucha nostalgia este tipo de proyectos porque me recuerda a esos proyectos de hace muchos muchos años pues fijaros de cuando yo empecé a abordar pues hace 30 años porque yo empecé a abordar la verdad que era pequeña que podría tener cuando mi abuela me enseñó seguro que ocho nueve años y luego ya pues bueno pues fui fui practicando hasta el día de hoy y al principio era así todo muy cuadrado era todo muy piselado pero es que es un diseño tan bonito vamos a abrirlo a ver mirar veis viene grapado si os dais cuenta a ver vale esto lo que voy a hacer es que estas grapas las voy a quitar de aquí no vaya a ser que se os sigue mirad ah pues yo creo que este el a ver esta es así esta es la foto de de la simulación y bueno como os iba diciendo mirad vamos que gracioso aquí los patitos los conejos flores aquí la fruta y la verdura que es tan bonito no puedo dejar de mirarlo porque es que a pesar de ser sencillo todos los detalles que tiene me parece me parece precioso y luego este uff que pequeño viene pues lo voy a tener que hacer una foto al gráfico si yo creo que sí a ver a ver esto es que aquí viene a ver aquí esto esto se las trae un poquito el gráfico es así se ve bien lo que pasa es que esto yo lo tengo que estudiar porque dice este a ver aquí dice por ejemplo el e18 mirar ahí pone un e18 que a ver que pone aquí no sé lo que pone no lo tengo eso esto me lo tengo yo que estudiar porque no sé lo que lo que quiere decir bueno aquí indica cómo hay que hacer la paja donde están donde están los patos y no sé por qué aquí pone 9 17 11 supongo que será el punto lineal porque es que luego aquí viene esto dice patrones para hacer las colchas sobre tela blanca vamos a ver y cómo hago yo esto a ver claro pues será que que aparte o sea hay que bordar vamos a ver por ejemplo mirar esto lo tengo yo que estudiar y si no sé si vosotras sabéis cómo se hace por favor dejármelo en comentarios porque es que nos dice doblar o sea vamos a ver aquí lo tengo que bordar aquí será que lo tengo que bordar normal en la tela que trae y aquí el la otra parte de la colcha la tengo que hacer en en tela blanca y luego como uno yo esto aquí no lo explica doblar o las colchas vale puede ser vale puede ser que la colcha entera a ver aquí puede ser que la colcha entera la tenga que hacer en tela blanca o sea el doble y luego la tenga que doblar por aquí no sé como si estuvieran colgando ah pues si no es así me da igual porque creo que las voy a hacer así igualmente y luego se dobla y se le pasa un un nada con un pespunte pues se o no 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 aquí estoy lloviendo es que no sé no sé las colchas de luego quedan al aire mirar veis que tienen ahí el reborde blanco o sea que las colchas quedan al aire lo que no sé no sé tengo que tengo que mirar a ver cómo se hace y si no quedan al aire bueno pues tampoco me voy a complicar mucho y las bordo en la misma tela hombre pero están originales si las bordo al aire verdad uff lo que pasa es que luego claro esto como lo como lo remata no me voy a complicar yo la vida tanto eh esto lo voy a coger y lo voy a porque es que se va a despeluchar en la tela que no yo lo voy a mirar que no me voy a complicar que yo las voy a bordar aquí en la tela y punto y ya está pues anda tanta complicación claro este de la tela encima a ver viene una lugana y pone bueno mirar esto es lo que viene viene el trocito de tela blanca para las colchas que estaría súper original bordarla como dice pero claro luego para rematar lo que puedo hacer es darle por detrás con un poco de esmalte ah pues también quedaría bien le puedo dar con un poco de esmalte transparente de uñas y así evito que se le salgan los hilos hay pues eso me lo voy a pensar eso me lo eso sí sí me lo voy a pensar bueno mirar este proyecto es más chiquitito ahí trae la aguja y el color de la tela madre mía que oscuro se está poniendo no sé si lo estáis viendo bien el color de la tela es un color es un color como como avellana oscuro y aquí vienen los colores bueno la leyenda viene aquí una leyenda ahí también como como a mano y el back stitch pues lo pone ahí pero pero tendré que traducirlo y si no pues me lo invento bueno esta es una parte de los colores lo voy a poner así sobre la tela yo creo que yo quedaría mejor una tela un tonito más más claro si tengo un tonito más claro la cambio y ésta lo dejo para para otra cosa para que no para que no quede tan oscuro y en esta otra bolsa esta otra bolsita viene el resto de los tonos trae un total de 35 colores veis porque hay tonos que son bastante oscuros y yo creo que si le pongo una murano un poquito más con un tonito más claro creo que le va a dar un poquito más de luminosidad al proyecto qué bonito es me encanta voy a recoger y pasamos al siguiente bueno del anterior no he dicho el precio pero creo que costó también la mitad de 35 euros el precio inicial era 35 pues la mitad y siguiendo con la misma línea pues también cogí este tan bonito de este si tengo pdf tengo que mirar si es exactamente el mismo y si no pues nada no pasa nada el gráfico porque como los anteriores se va a hacer bien con papel porque si os dais cuenta son como unos estilos unos estilos lily violets y bueno pues que son sencillos en esta ocasión en la parte principal del proyecto es esta casa un momentito que llaman al timbre bueno pues ya estoy aquí lo que os estaba diciendo lo que os estaba diciendo en esta ocasión bueno esperar un momento mirar veis lo que os decía antes las madejas de de dmc enteras por eso sé que son hilos dmc porque aquí no hay ninguna explicación ni de hilos ni de tela ni nada de eso pero claro son kits de hace muchísimo muchísimo tiempo y bueno pues es normal mirar ahora nos da tanto el reflejo el motivo principal pues es esta casa tan bonita seguimos pues eso con ese estilo muy antiguo muy vintage muy a mí personalmente yo os digo me recuerda mucho pues eso como a la cultura de los sammy mirar veis con esos gorritos con esos trajes que bueno pues que como sabéis bueno y si no lo sabéis o lo digo yo los amis tienen unos colores específicos de para los vestidos tanto de las mujeres como de las niñas y vestimenta de los hombres tanto para niños como para hombres y creo recordar creo recordar que no pueden llevar botones los hombres o algo así ay no me acuerdo bueno que a mí me recuerda mucho a esa cultura me y a mí me la verdad es que me gustan mucho esas mantitas de password muy muy típicas de de ellas de bueno pues eso de aprovechamiento de todo lo que tienen a su alcance en esta ocasión como podéis ver hay personas mayores hay niños hay bueno pues varias generaciones y yo lo voy a bordar así mirar la tela que trae también es una es una vaiga oye pero es que es que es más gordita anda mira estas vaigares es marmoleada es una vaigar 14 marmoleada y y yo pues la voy a cambiar también por una marmoleada que tengo exactamente igual que es un caun 27 y y es una lugana y creo que me van a dar los hilos perfectamente porque un caun 27 casi que es una corresponde a una ida 14 y bueno pues esta la dejaré para para otro proyecto es que yo creo que estos proyectos deberían de todos estar realizados en lugana porque al no ser cobertura completa creo que quedaría mucho más bonito un la lugana como que tiene una trama que es una trama regular pero es una trama como el lino el lino no sé es una tela que de que tiene muchísimos muchísimos años no sé y en la ida es como más moderna y creo que bueno pues eso que aparte porque no es cobertura completa pues por ese otro motivo que quedaría mejor en en una lugana y que también tiene un montón de detalles a pesar de que apenas tienen punto lineal el gráfico bueno pues como veis como los anteriores y nada por aquí pone la leyenda y y bueno pues yo creo que según vaya abordando me irán surgiendo las dudas y bueno pues intentaré ir solucionando la como como mejor como mejor pueda y veis estos son los colores que trae que es que yo creo que no sé bueno trae mucho blanco pero veis son colores pues muy eso pues muy muy vintage muy antiguos muy de esa época pero al traer tanto blanco en la marmoleada y va a quedar también muy bonita no creéis aunque lo suyo sería hacer los tres en el mismo caón de tela si lo voy a hacer en una veis mirar trae una y dos madejas de de mecén blanco que lo que estaba diciendo lo suyo es sería hacer hacer los tres porque como son los tres así de la misma temática hacerlo aunque sean todas luganas y colores diferentes pero en el mismo caón así es que bueno intentaré a ver esta si lo hubiera no la hago en una murana en una murano yo creo que en una murano sin ser marmoleada también va a quedar bien es que tengo muchas telas por casa y a ver las tengo que las tengo que aprovechar voy a recoger y ahora ya nos pasamos a otros dos de temática diferente a este pero que los dos van en esa misma línea bueno y ahora voy a enseñar unos que son para mí monísimos mirar qué cosita tan preciosa es como a ver a mí este estilo me recuerda a la habitación de costura que estoy haciendo que es una copia de dimension que es de amisop que he ido sacando en avance durante este verano y es que me gusta mucho bordar así ese estilo será pues eso como os decía antes la nostalgia de esos patrones antiguos de punto de cruz y porque es que yo soy yo soy así yo soy así como yo digo de ñoña soy muy nostálgica y este estilo pues me recuerda a ese proyecto que tengo en marcha y al verlos es que no dudé y cogí este que mirar veis 35 euros pues la mitad 17,50 y que no está mal de precio porque ya os digo trae hilos de mc mirar veis como los anteriores que os he estado enseñando creo que poco más o menos las mismas características mirar trae yo creo que esto es una ida 14 uy esto va a ser veras como el de la como el mercado de las colchas de password me da a mí que estas ven esto va colgando esto es una puntilla que hay que ponerla hay que divertido va a ser súper chulo hacer esto y en esta ocasión pues es como si fuera no sé una especie de de cocina como un trozo de cocina porque bueno aquí la ventana como no mirar que el candil de techo la vaca y es que están vintas tan como de campo que me encanta más otra la colcha de password y luego bueno pues aquí hay como un aparador en el que hay una un cesto lleno de frutas el gatito durmiendo unas cajitas debajo de la del aparador un cesto con flores otra especie de aparador en el que hay apoyada una una escoba madre yo he barrido con una escoba de este estilo en el campo de mis abuelos y bueno pues veis la plancha un libro en el que pone bueno pues yo creo que aquí en la traducción es cocina aquí hay otro que son recipientes más como si fueran cajas de lata y bueno pues una repisa con vamos a poner que esto puedan ser nueces no sé con estos son conservas trapitos de cocina y aquí hay otra repisa con especias si es que no me digáis que no falta ni un solo detalle me encanta me encanta vamos a ver lo que trae lo pongo aquí así que bonitos además estos yo los voy a bordar a mano no voy a no los voy en principio creo que no los voy a bordar en bastidor porque estos se bordan muy muy bien a mano y bueno como yo aprendí a bordar a mano pues ya recordando tiempos de antaño vamos totalmente ese es la especie de simulación mirar eso sí este está súper 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 cargado que es la gran diferencia también con el anterior porque está súper cargadísimo de punto lineal y bueno pues aquí te ponen así la leyenda pues esa leyenda tan estupenda a mano y lo que te pone es que bueno pues la posición o el color que tienes que utilizar para hacer el delineado que ya veremos a ver cómo hilo a un hilo del 4 hilo del 6 perfilado a un hilo no sé ya esto lo tengo yo que esto lo tengo yo que estudiar bien y si no pues bueno pues más o menos voy perfilando según me vaya a mí apeteciendo por ejemplo el perfilado del gato lo pondré en marrón oscuro no sé según vaya viendo eso la verdad es que no me no me preocupa mucho y aquí bueno pues lo que yo os decía las cortinas son como yo os decía antes las cortinas van como colgadas y también va como como colgada la la manta de password pero yo no la voy a poner colgada esta manta de password yo esta manta la voy a quedar la voy a bordar normal y estas cortinas pues no sé ya veré a ver ya veré a ver cómo hago una vez que cuando llegue ahí ya veremos a ver cómo cómo cruzamos ese río y se supone que debería de traer la puntillita esa que está ahí y bueno aquí viene un trocito de Lugana que será para las cortinas este otro trocito que es más pequeñito que es para la mantita de password y luego trae una 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 AIDA 14 en blanca también será de la marca Svaigas y a ver los hilos porque yo por ejemplo el trocito este de aquí se supone que lo debería de traer pero creo que no lo trae se supone que bueno pues que ese trocito de puntillita pues lo tendremos que apañar nosotros de algún sitio y si no pues tampoco pasa nada si no le ponemos la puntillita mirar qué colores trae un colorido súper bonito azules, marrones, malvas, granates, rosas, mostazas más verdes, más marrones espero yo tener suficiente este es otro que estaría muy bien muy bien pues eso también para bordarlo en una Murano que creo que que tiene todas las papeletas que va a ser así pero vamos que yo le voy a dar mi toque personal y yo no voy a bordar yo lo voy a bordar todo del tirón todo encima de la tela y y ya está porque si las cortinas están colgando lo suyo sería que aquí y aquí continuará el bordado y no continúa así es que por si se mueven las cortinas entonces creo que las voy a bordar voy a recoger esto y ahora vuelvo bueno pues seguimos con el último y en la misma línea que el anterior es un poquito más grande y mirar 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 qué cosa tan bonita es también de cocina como la anterior pero bueno es otra parte de la cocina aquí lleva la alacena con todos los detalles las tazas colgando platos mirar aquí pone café la lata del café aquí seguro que en alguna de estas latitas hay infusiones hay azúcar qué bonito mirar parecida a una alacena de estas tiene mi madre en la casa del pueblo además sí con las puertas arriba los cajones mi madre tienen estos cajones en uno tiene los mantel el mantel de diario y en el otro tiene los cubiertos y aquí abajo en lugar de tener puertas y cajones tiene también dos puertas y lo tiene como de una pequeña despensa y arriba tiene pues esos platos vasos y es que pues eso también me recuerda mucho volvo mirar esto es una picadora de carne que yo cuando era pequeña he llegado a utilizar y se utilizaba en casa de mis abuelos para hacer la matanza para picar la carne para hacer el chorizo salchichón y me trataba le dábamos así a la mano metíamos la carne por aquí le dábamos así a la manivela y salía la carne picada y luego ya pues se guisaba en función de lo que quisiera hacer o el salchichón o el chorizo mirar aquí botes de conserva una plantita un buen cuenco de frutas más frutas mirar apples manzanas esto a ver os voy a decir me parece una zambomba pero no lo sé luego aquí bueno pues en esta mesa ay esto que recuerdos me trae también lo que habré molido yo café en un molirnillo de estos además me encantaba me enseñó mi abuela cómo se hacía lo poníamos entre las piernas y por aquí arriba se echaba el grano de café y empezabas a darle sonado y luego el café caía en este cajoncito abría el cajoncito y ya salía el café molido madre mía lo que habré molido yo café en estos molinillos que recuerdo y bueno pues trapitos de cocina un cuadrito más cestas ornamentos decorativos mirar la sal vosotras nos acordáis del típico salero este que era este trocito de madera por aquí era de cerámica en la tapadera de madera en mi casa ha habido también uno como este por eso veis si es que por eso es que me traen muchísimos muchísimos recuerdos bueno mirar este era un poquito más caro era 48 euros así es que pues nada me costó 24 y vamos a ver mirar veis las maderas de DMC por lo tanto bueno pues estos de esta manera vienen todos con hilo DMC el el patrón es este claramente es una es una fotocopia espero que que esté correcta porque eh a ver que yo vea ah vale tengo que vale 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 bueno viene así en folios grandes aquí viene la leyenda que bueno pues me tendré que ver a ver pero vamos yo creo que esto no tiene no tiene complicación es ir bordando y ya está y pues nada aquí no sé esto no sé para qué bueno yo creo que esto es una mera información bueno por aquí el gráfico mirad la tela es eh una Sveigar 14 y este no llega a ser un color blanco blanco yo creo que este es el color 101 mirad para que veáis la diferencia que es un blanco roto y los colores pues aquí tenemos un organizador este trae bastantes colores eh trae más colores que los anteriores mirad verdes marrones lo que tengo que ver antes de que se me acaben las hebras estas estas dos madejas a qué a qué color corresponde pero creo que lo voy a ver aquí a ver el 437 lo tengo que lo tendré que buscar aquí bien a ver a ver si lo veo así rapidito y os digo el 437 bueno ya lo buscaré ya buscaré a cuál a cuál corresponde pues mirad creo que va a ser este sí mirad este el 436 es el 20 y este que es el 437 que es un pelín más claro va a ser el 21 pues ya lo sé mirad aquí hay más colores hay mucho marrón si os estáis dando cuenta mirad naranjas, amarillos, verdes colores crudos uff cuantos colores trae este madre mía de mi vida ya os avanzo trae un total de 66 colores diferentes y parece parece que no eh aquí azules colores tejas tonos rosas grisáceos y este es el último con las tonalidades más más oscuras y bueno pues ahora sí que sí aquí se acaba el vídeo de hoy ya os haré otro vídeo con lo que os he comentado que compré también unos kits de dimensión de los antiguos y bueno pues ya ya os lo enseñaré en otro vídeo espero que os haya gustado si es así le podéis dar el dedito para arriba espero veros en mi próximo vídeo que bordéis mucho 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 pero sobre todo que seáis muy muy felices adiós vamos a ver vamos a ver